Y aquí seguimos dando guerra, con la chacalosa de Jerez. Hoy levanto mi estandarte y te digo abiertamente que estoy loco por tu amor. Y la guerra le declaro al que es sueño de tus labios y me vuelvo un guerrillero. Dispuesto a robar tu corazón y sin piedad. Es tiempo de guerra y no hay quien me detenga. Mi estrategia es avanzar y tu corazón tomar. Es tiempo de guerra y en la guerra y el amor no existen las reglas.